Gracias, gracias. Aquí continuamos con diálogo urgente y como habíamos anunciado previo a la pausa, pues vamos aquí a un diálogo urgente con una diversidad de temas del momento con Domingo Contreras, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité político municipalista y el candidato alcalde, me corrigió él hace un momentito, por la Alianza Fuerza del Pueblo, PRD, FLD. Buenos días, bienvenido. Bienvenido, don Domingo. Bueno, Robiso, bueno, Berti. ¿Cómo está todo? Bueno, todavía en medio de la... Tuviéramos que estar mejor. En medio de la urgencia, porque todavía hay miles de capitaleños que perdieron todo. Muchas de las personas que viven a la orilla de la cañada, y no solo en la cañada, he ido a zonas de los kilómetros donde el agua le destruyó todo lo que tenía. Aquí hay miles de carros dañados. Aquí hay familias que dependen de su actividad productiva, de su transporte. Y hoy esos transportes están en los talleres, que están saturados. Los talleres están como los hospitales con el dengue en este momento. Entonces, si tenemos una situación de urgencia, que este fenómeno ha generado de grandes pérdidas, aparte de la pérdida de la vida humana, que son irreparables. Domingo, cuando digo que pudiéramos estar mejores, quizás el término pudiéramos estar menos mal, porque escucho hablando de que muchas cosas pudieron evitarse en medio de todo esto. ¿Dónde estuvo la ineficiencia, si se quiere? ¿Dónde estuvo el descuido? ¿Dónde estuvo la falla? Para que ocurriera lo que ocurrió, porque no fue solo lo del desnivel en la avenida 27 de febrero. Está Manu Guayabo, está el Café de Herrera, está Barahona, está en la zona este también, está Santo Domingo Norte. Fíjate que tú tienes una escala nacional, pero yo le voy a traer a colación algo. ¿Cuáles eran los lugares más vulnerables que tenía la República Dominicana frente a cualquier fenómeno, hasta de menos impacto que este? Nos mandábamos corriendo para la Siena, ¿no? No, se mandaban corriendo para la barquita, se mandaban corriendo para el río de la Vega, para Tenguerengue en San Juan, Mesopotamia, Tenguerengue. Esos lugares son parte de la noticia, no, porque se hizo una política pública. La Siena ya no es parte de la noticia porque se hizo, se generó un proyecto con el nuevo Domingo Sabio. Lo que quiere decir que aunque hayan lugares que por su naturaleza sean más vulnerables, esas vulnerabilidades pueden, con política pública adecuada, se pueden mitigar. Usted nunca la puede eliminar, porque la naturaleza es siempre más potente que nosotros. Cuando yo estudiaba biología, el profesor Marcano nos decía esta expresión y nos lo matizaba. Le decía, mire, Dios perdona siempre. El hombre perdona algunas veces. Él decía, aunque a veces es medio socarrón para perdonar, pero la naturaleza perdona nunca. Apréndanse eso. Nunca la naturaleza. Demostrado está. O usted la entiende y se adapta a ella o pagará la consecuencia. Y nos lo demuestra cada día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos. Porque el tema es que ya teníamos un aviso. Es que hace un año tuvimos un fenómeno. Y yo pienso que aquí se pensó que era un hecho único. Que todo el tema que se ha estado discutiendo, a pesar de que las autoridades van a los foros del cambio climático, que vemos inundaciones repetidas, vemos en zona Dubái, mire, yo he visto una proyección en la que se prevé que el desierto del Sahara volverán las aguas, porque ahí hubo agua en un momento determinado, que en ese cambio del clima nosotros tenemos unos cambios repentinos. Entonces, por ejemplo, aquí se han dado muchos eventos. Por ejemplo, ciudades, tenemos que hacer una ciudad resiliente. Adaptación y mitigación son los dos componentes fundamentales. Dice el ingeniero Reginaldo García, don Domingo, de que el tema no es tanto la parte estructural, sino el drenaje. Entonces, muchos dijeron, caramba, ¿qué es lo que está haciendo la alcaldía en el Distrito Nacional? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la realidad de todo esto? Mire, vamos, hay un grupo de personas que siempre hemos estado señalando que cuando tú haces una metrópoli tan grande, tiene que dar la infraestructura que se requiere. Yo siempre pongo el ejemplo, le digo, si un árbol es grande, ¿cómo deben ser sus raíces? Grandes, ¿por qué? Fuertes, grandes. Fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Ya es una metrópoli, esta es la ciudad más importante de Centroamérica y del Caribe. Esto se nos hizo una ciudad grande que no le hemos colocado los servicios y que necesitamos también generar una cultura ciudadana, porque eso también tiene que ir apareado para poder gestionar adecuadamente y darnos calidad de vida como ciudad. Mire, este año fue el año más caluroso del planeta Tierra y aquí pagamos un precio altísimo. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del drenaje. Yo pongo ejemplo de la infraestructura que tenemos que hacer en el subsuelo, que se llevan tiempo y que tienen una buena inversión, pero que son inevitables hacerlas, porque nosotros, esta es una ciudad que tiene cuatro sistemas de lagunas naturales, que se conectaban ellas de manera natural al mar, de modo que cuando había una lluvia, esa infraestructura operaba de manera natural. Una de lagunas que está en la urbanización Fernández, una que está en la Gustavo Mejía Rical con Muñe de Cáceres, una que está en la Guarocuya frente al parque La Pradera y otra que está en la chorrera de Manganagua. Esos sistemas tenían cuevas por la roca caliza y se interconectaban para llevar las aguas hasta el mar. Pero, en el proceso constructivo, todos esos conductos se fueron interrumpiendo y se fueron tapando. Y ya no generan ese efecto que generaban automáticamente. A eso se suma que nosotros hemos impermeabilizado el 90% del suelo. Cuando aquí caía el agua en todos esos patios, cada patio de esos absorbía una parte de agua porque se infiltraba en ese lugar. Ahora, todo el agua va a la calle. Pero observen esto. ¿Cuál es el sistema de recolección de agua superficial? Los contenes. La calle los contenes. Los contenes tienen que tener 30 centímetros y el asfalto tiene que molder la batea del contén, es decir, la base del contén. Mire, ese sobre asfalto ha disminuido el ancho del contén. Ha cambiado la inclinación de cómo tiene que moverse. Ha colocado el asfalto al nivel de las aceras. Es cierto. Al grado de que, ¿qué es lo que hace el agua? Que se va, fíjense que cantidad de torres se inundaron en los soterrados de las torres. Se convirtieron en los depósitos de agua, en la piscina del agua, dañando y poniendo en peligro la vida y los bienes de los ciudadanos que están ahí. Entonces, hay tareas que tenemos que hacer. Hay que recuperar el drenaje superficial. A eso se suma un desafío que tenemos. El plástico. ¿Qué ocurre? Si nosotros vamos a ver los inbornales que están en la esquina para recolectar el agua que van a llevar al subsuelo, el 80% de la capacidad de esos inbornales, hoy, 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 ahora, están tapados de plástico. Y usted me dirá, vamos a poner una brigada del ayuntamiento que va a ir limpiándolo, pero si usted tiene un millón de gente, no un millón, 300 mil personas tirando plástico, aquí hay 300 mil personas que trabajan en el caso de la capital. Ahora, amigo, concomitantemente con eso, aquí hay una saturación de suelo con el tema mismo. Antes de esas aguas grandes, cuando caen esas aguas grandes, ya uno por lo menos dice, caramba, qué agua. Ahora, aquí, cualquier agüita satura esta capital. Claro, usted lo ha dicho. ¿Por qué? Porque esa infraestructura que tenemos de recolección, primero hemos dañado el sistema de recolección superficial, que hay que recuperarla, que eso es de más bajo costo, que lo ha dañado obra pública. Este, por ejemplo, se ha hecho, se han relajado las normas, hay que volverse a sentar, hay que, ¿sabe lo que hay que hacer ahora? Reciclaje de asfalto, para devolverle el asfalto al nivel del content. Pero, Domingo, ¿se ha dañado eso en este gobierno? No, no, es un periodo que viene acumulándose. Yo creo que se relajó las normas y yo creo que la naturaleza ya nos dio una muestra, eso hay que trabajarlo. Por eso, esto tiene que trabajarse con seriedad. Yo siempre he dicho, bueno, pero para terminar el tema, el plástico. Mire, nosotros hicimos una ley que yo probablemente fui el actor que le tocó coordinar esa ley, que es la ley del manejo integral de los residuos y coprocesamientos. Esa ley está visualizada para que en el país los materiales que nosotros llamamos basura, esos residuos, sean parte de una industria. Pero voy a ir al plástico especialmente, que yo creo que es el mayor desafío que tenemos, porque nos contamina el mar, pero sobre todo porque el plástico, de alguna manera, hace que las infraestructuras del drenaje no puedan operar como se debe. No daña las cañadas, está en la cadena alimenticia en el mar, vamos a poner un valor al plástico, vamos a hacer una campaña educativa, vamos a movilizar los industriales para nosotros recuperar el plástico. Porque si nosotros podemos hacer eso como sociedad, mucha de nuestra infraestructura para el drenaje va a operar de manera, de mejor manera. Entonces, por ejemplo, en la nuña de Cáceres, con Gustavo Mejía Rical, ese era uno de los puntos más peligrosos, que se interconecta con el ensanche Quiquella, con los Prados. ¿Qué hubo que hacer ahí? Ahí se hizo un duto que tiene la capacidad de conducir 20 metros cúbicos de agua por segundo. Entonces, si usted va, por ejemplo, y ocurrió en el evento, si usted iba una hora después a ese punto, usted va a encontrar que ya estaba seco. Porque, ¿qué es lo que hay que hacer en la Lincoln? Hacer los propios y hacer en la Churchi los propios. Ya nosotros tenemos, hay un duto similar que se hizo con la línea del metro, que por eso hay que revisarlo, y hay que hacer otro en la, y hay otro en la Luperón. E interconectar, aparte, digamos, de las medidas ciudadanas. Lo hemos hablado en diversas ocasiones. Lo que siempre se dice es que eso es caro. Caro es lo que estamos viviendo. Usted no puede tener su principal ciudad como una ciudad vulnerable. Pero con el tema del plástico, ¿quién tomará la iniciativa, Domingo? Porque hace tiempo que eso se está hablando, el tema del plástico, el fondo. Le toca al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Si usted busca la ley, la ley establece la responsabilidad de los ayuntamientos de tener un proyecto de reciclaje. Que usted no lo va a hacer a la noche o a la mañana, pero hay que lanzarlo. El ayuntamiento lo hace una vez al año, cambia plástico por juguete, pero no una vez al año. Eso no puede ser como una cosa de simisión, tiene que ser ya como un proyecto, como un programa permanente. Yo digo, pongámosle un valor a la botellita de plástico. Porque hay un fondo, el Fideicomiso, que se creó ahí, que es público-privado, que fue una iniciativa que se generó en el marco de la ley, que tiene hoy 23 mil millones, que destine 500 millones anuales a la ciudad de Santo Domingo para ser un ejemplo de recuperación del plástico. Por ejemplo, aquí no había industria del vidrio. A raíz de la situación de la cadena de suministro durante el COVID, la cervecería y otras de las empresas que son las mayores usuarias de ese envase, decidieron apostar a la creación de una industria local. Pues la ley establece una figura que se llama responsabilidad extendida del productor, distribuidor y consumidor, que implica que los industriales generen una logística inversa y que recuperemos esa botellita de plástico para reprocesarla o reciclarla en el país. Lo estamos viendo desde el punto de vista industrial, pero ya es un tema de seguridad. Domingo, usted tendrá sin dudas, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que yo sé que el tiempo, no quiero que se me vaya el tiempo sin abordar. Está claro, entonces, que su propuesta que usted tiene y que puso a disposición para la alcaldía del Distrito Nacional no se dejó de lado, porque yo estoy segura que usted tiene todo eso ahí contemplado. Pero usted tendrá la oportunidad de ahora, si le favorecen los vientos, de tener esa oportunidad de aplicar toda su propuesta para el Distrito Nacional. Mira, Belki, cuando hablamos de la sostenibilidad ambiental, estamos hablando de seguridad, de atacar vulnerabilidad, sobre todo porque tenemos que adaptarnos. Bueno, yo mismo decía, a raíz del otro evento, del 4 de noviembre, porque lo vivimos en carne propia, yo dije, mire, yo veo que aquí hay 10 puntos en la capital, que he determinado, ahora pueden ser más a partir de tu último aguacero, donde hay que crear una brigada especializada, donde esté el cuerpo de bomberos con la policía municipal. Porque te voy a poner el ejemplo. Bueno, ese punto que hablábamos, los lugares de la laguna, cerca de la urbanización Fernández, Iván Gómez, que es el jefe de la policía municipal, tuvimos que recatarlo, por poco se convierte en una víctima. Pero estamos hablando de él, pero hay gente, yo, por ejemplo, en la laguna de la Guarocuya, hubo que romperle el vidrio a carro para sacar personas. Lo que te quiere decir, que son puntos vulnerables, en el que hay que apostar a estos cuerpos de seguridad para evitar que las personas pongan en riesgo su vida. Pero no se puede permitir, fíjate que lo, llamo a los bomberos, pero la ciudad está colapsada, los bomberos no llegan, porque no hay forma de transportarse y llegar. Ellos, cuando se haga la alerta a la emergencia, ellos deben estar en esos puntos y operar desde esos puntos. Cuando tú vas hacia la avenida Monumental, en la zona de los Peralejos, que hay unas cañadas que atraviesan la vía y que cuando, con esta lluvia, con menor nivel de lluvia que el que tuvimos, rápidamente se desbordan. Entonces, tenemos que trabajar también para educar a la población, porque muchas de las operaciones de recate lo hacen los mismos ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que crear brigadas, porque eso lo hemos hecho... Brigadas ciudadanas. Brigadas ciudadanas, personas, no generar la capacidad con los mismos vecinos, con personal cívico, porque aquí la defensa civil, por ejemplo, hay época del año que rápidamente tiene miles de ciudadanos que se... De voluntarios. De voluntarios. Entonces, porque si no tenemos las capacidades, desde el punto de vista de las autoridades, por el tema también del entaponamiento de la ciudad, tenemos que crear una capacidad que también opere conjuntamente con el personal especializado. Domingo, el presidente dijo el lunes que es muy costoso, pero también se lleva mucho tiempo, incluso hasta habló de que si el pueblo le favorece con otro periodo, ni así se resuelve, el tema del drenaje pluvial. ¿Cuál es la realidad y cuál también es el tranque que hay con un drenaje pluvial? Porque si se toman préstamos, ¿por qué para eso no se puede? Mire, yo creo, ese es el problema de esa mentalidad. Mira, primero lo más costoso es mantener en el estado de vulnerabilidad esta ciudad. Ya estamos viendo la consecuencia. Aquí van 18 muertos en dos eventos. Mire, en 10 años que estuvimos antes en el ayuntamiento, yo nunca vi eso pasar y tuvimos cuatro o cinco tormentas en la ciudad. Está muy claro que la combinación de estos fenómenos con los temas de infraestructura y la situación que tenemos hoy hace que se amplifique esa vulnerabilidad. Lo que pasa es que ya nosotros tenemos la tecnología para hacer esto, pero nosotros hicimos el túnel de la Núñez, dos kilómetros, porque es un túnel y se realizó, se hizo conjuntamente con el metro en la Gómez. ¿Cuánto tiempo se llevaron a hacerlo? Tres años. Es mucho tiempo, tres años. ¿Cuánto costaba? Para salvar una capital. No, no, pero vamos, que busque el presupuesto. Yo le voy a preguntar a ustedes. ¿Es costoso invertir 200 millones de dólares? También no. ¿Es costoso invertir 300 millones de dólares? Por el gobierno ha tomado ya 28 mil, oiga, 28 mil millones de dólares. ¿Es costoso que se tomen 500 millones de dólares para hacer los dos túneles que nos faltan en la ciudad? Y probablemente 200 millones más para hacer las interconexiones. Colóquenle mil millones de dólares a la tarea de disminuir la vulnerabilidad de la ciudad de Santo Domingo. ¿Ustedes creen que eso es costoso? Domingo, gracias. Eso es chévere. Gracias. Estamos obligados y usted dispuesto, ¿verdad? Claro. A volver aquí antes de, bueno, en este trayecto. Hay que aprovecharlo antes. Luce ya así hacia las elecciones municipales que son ahorita, porque desde que pasa, desde que entra diciembre ya estamos en fiesta. Así es. Y ustedes en campaña, pero llega un momento en que cesa todo y cuando entremos en enero ya entonces se está rumbo a las elecciones municipales de febrero, que es para cuando sería escogido. Recuerda, con Carolina en el distrito que usted va en la candidatura. Yo creo que... Y el que está adentro está en el carril de adentro. Mire, yo lo que creo es que los ciudadanos de la capital quieren una ciudad más segura, menos vulnerable. De eso hablaremos en la próxima. Gracias a Domingo Contreras, miembro del Partido de la Liberación Dominicana de su comité político y es el candidato alcalde por la alianza opositora Rescate RD. Con ustedes el compromiso de siempre mañana aquí en Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. Bye, bye. Diálogo Urgente ¡Gracias!